hola en este vídeo vamos a ver cómo poder trabajar con hipervínculos vamos a hacer un hipervínculo en la misma página para ello tenemos acá tres vínculos esto que voy a usar nuestra empresa valores y galería estos vínculos los vamos a enlazar acá a esta zona de la página acá que se llama nuestra empresa donde aparece este texto este texto dice creatividad e imaginación y loca a este texto acá que indica foto van ahora londres parís bogotá de estos textos acá para ello vamos a ver lo siguiente acá primero tenemos en la parte de arriba justo elementos de hipervínculo ok estos elementos de película acá está acá yo me adelantaba un poco vamos a borrarlo en este caso estos son películos que de momento no apunta ningún lado ahora hay que tener en cuenta que las cajas que contiene por ejemplo en este caso lo voy a poner en esta vista dividir para que me pueda ir un poco a la caja correspondiente aquí a nuestra empresa o realmente a toda la caja es esta etiqueta que se llama presentación con la cual me voy a vincular también en la caja de continente esta zona de acá se llama main content también me voy a vincular esta caja porque se vea todo ese contenido finalmente esta cajita de acá encima exposiciones o la caja de continuo todos estos elementos pero la que se llama galería acá tenemos la caja de conmigo todos estos elementos en este caso solamente utilizando etiquetas de momento no estoy viendo las etiquetas se mantiene html 5 ya para poder concentrarme en la parte del hipervínculo bien por otro lado hay que comentar que todas estas etiquetas el libro se ha aplicado en la clase caja espacio lo que pasa que estaba muy pegados los elementos y se me ocurrió que debería de estar un poco más distanciado no entonces para ello en la hoja de estilos yo creé esta clara está este estilo que se llama caja espacio que lo podemos ver por aquí en la parte del final de la hoja de estilos y acá le he puesto un pain top y bottom de 60 píxeles por eso es que estos elementos están espacio de esta manera así y así también acá lo podemos ver acá por ejemplo acá main content ahí está es el espacio que vemos acá sombreado en este caso en este vídeo de dreamweaver eso no depende del editor sino esto depende del código html pero en este caso para facilidad siempre ando de inguido para que me sea va a ser mucho más común bien entonces lo que voy a hacer es tener en cuenta como decía hace un rato los los elementos los identificadores de los lugares de los que yo quiero hacer el película en este caso las cajas estas cajas grandes bueno yo sé que en este caso esta caja grande de acá se llamaba presentación entonces yo voy a vincular el primer enlace que me indica acá empresa nuestra empresa a presentación único acá acá le pongo acá numeral y acá se llama presentación ok presentación y luego tenemos acá valores que quiero vincularlo al que se llama la caja que se llama main content que es el nombre que le puse que se me ocurrió ponerle aquí y acá tenemos la caja main content esa cajita está por acá acá tenemos no pero es la que está más arriba que está me encontré entonces ese es el elemento del cual se vincular y eso tengo que tenerlo en cuenta arriba no aquí a la hora que haga el vínculo de valores o digo valores cuando haga clic en valores creo que se vinculen a main content bien luego tenemos más abajo el elemento que se llama acá donde dice foto ganadora ahora si esto esta caja grande se llama galería pero vincular ahora el enlace que lo tengo acá que es precisamente se llama galería lo único que se vincula galería listo 11 la prueba acá ahora tengo el navegador abierto ahorita no vincula nada si bueno acá hace un ratito había avanzado pero acá esto no vincula nada actualizo y vamos a ver el primer elemento de vincular a ahí está al elemento que se llama empresa acá valores ahí está esas cajas no tenemos aquí galería también ahí está vinculando a todos estos elementos de aquí entonces ya hemos verificado que efectivamente se ha vinculado ahora también podemos hacer vínculos a páginas externas pero vamos a crear antes una página nueva antes de para la cual vincular ya a esa página la voz en llamar inversiones por ejemplo entonces yo ahorita tengo una sola página voy a crear una nueva página ya sea utilicemos cualquier editor ya esta es la versión cc 2015 por eso que aparece con una nueva presentación acá le voy a poner html en ninguno en este caso para no para no usar con las opciones que son de muy buena ayuda pero a trabajar con las opciones básicas en este caso porque lo estamos haciendo por código acá le vamos a poner a esta página habíamos dicho que lo vamos a vincular por el elemento que se llama inversiones a verificar bien acá esto se llama si efectivamente inversiones de enlace entonces ya conveniente que la página de destino siempre también inversiones sacarle pongo escritorio website inversiones entonces y si lo tengo acá la página yo digo en esta página no es que voy a crearle otro estilo va a trabajar con el mismo estilo porque se entiende que los mismos elementos va a utilizarse a la misma identidad no en el gráfico o sea el mismo color de fondo o imagen de fondo y así entonces así como yo vinculé a calor de estilos igual también acá lo vinculó a los estilos y sería bueno también ponerle el mismo el mismo título o de repente con alguna variante que voy a poner ideas creativas igual voy a poner acá ideas creativas para el título de la página aunque el comienzo vinculado a los estilos aquí entonces vamos a ir viendo cómo va quedando el asunto ok desde el ring guillermo y si ya vemos que está jalando algunos elementos acá podemos hacer la verificación a ver acá haciendo clic derecho en inversiones vamos a abrirlo con igual nuestro navegador chrome aunque ya por lo que creo que se ha podido abrir y ahí está cargándose con el fondo porque eso está contemplado en la hoja de estilos los márgenes están anulados todo esto y nosotros ya lo tenemos ya implementado bien entonces resulta que se me ocurre bien algunos elementos algunos elementos vamos a reutilizar por ejemplo se me ocurre que el top content que todavía de momento no le da ninguna utilidad yo no necesito tenerlo en la otra página pero si todo lo que es la barrera de arriba el container por ejemplo la barra de navegación el encabezado con el logo todo eso necesito utilizar en la otra página pero de repente el banner no o sea este banner no no el banner de calle no quiero pero si la parte de acá el híder tampoco acá sin eso será que será que sea que lo copio y lo voy a pegar acá en mi código 8 tener listo que naturalmente me faltaría cerrar el hit el container si no está cerrado el medio por una sangría acá para el que aparejito con el partido debajo lo voy a cerrar ahí está y sería bueno poner el comentario el container también porque por si es que en algún momento necesito saber a quién le pertenece ese ese digno container listo que lo tengo acá y cuando hago clic acá ya vemos que ya jaló esta parte no no jalo el top content de arriba porque no me interesa jalar luego lo que yo también es quisiera contar en esta página es él el elemento esté acá del pie de página lo demás va a ser diferente esta página es lo que es la idea que quiero hacer tampoco necesito este botón content en la visita también no y cuando lo del otro content estamos saliendo de esta parte de acá la parte de acá este es el aviso y el botón con esta franja blanca pero si el fútbol es lo que si quiero que cuente esta parte no sé que voy a hacer a mira acá está lista de más y lo que vamos a hacer es él me enfure que es esta parte de acá que está dentro de contener luego pero ahí en la otra y lo siento acá antes del contener después me gider a ver ok de momento imaginaba quedando así listo ahora se me ocurre que voy a hacer el contenido acá y para el decoro al diseño digamos que sé que estaba pensado y voy a contar con dos etiquetas dos etiquetas una de costa del otro ese etiqueta van a estar dentro de una etiqueta más importante vamos a poner acá una etiqueta que se me llamara acá como esta va a ser inversión voy a poner content inversiones si luego más adelante de repente esto me voy a aplicar un formato de bien este y saca por un tema de poder identificar bien el código lo pongo acá y luego lo que voy a hacer es acá dos etiquetas y vamos a ver acá un class que se va a llamar por ejemplo acá con inversiones ya y acá un slash lib acá le voy a poner un comentario para saber esta etiqueta este slash aquí encierra en este caso es con inversiones le estoy poniendo class porque este evento lo voy a utilizar otra vez y como en este caso van a ser dos cajitas no le gusta el otro acá lo pongo ya porque así quiero que este mismo saca le vamos a poner acá inversiones vamos a poner inversiones nacionales y extranjeros esto lo voy a poner con h2 por ejemplo las inversiones que se realizan en el país por decir y acá inversiones extranjeras ok la idea es que estos dos elementos estén uno al costo del otro y así no está ocurriendo si ahora esto de acá tenía que estar donde está le he puesto antes el container lo voy a cambiar de ubicación esto tenía que haber estado después después de después del header acá un error de esta parte bueno acá tenemos nacionales escrito acá y ahora vamos a colocar acá un par de párrafos si porque de acuerdo a mi diseño espero así acá un par de párrafos todo aquí y aquí también vamos a ir al lipsu generamos acá el equivalente 5 párrafos bien en este caso ya copió ahí el código ok ya esto debe estar viéndose de esta manera ya la idea es que estas dos cajas están una al costo del otro para ello he creado una clase que se llama una clase acá que se llama colinversiones no entonces voy a ir a la hoja de estilos y acá voy a definir los estilos para esta página ya entonces acá se llama esto colinversiones colinversiones ya y le vamos a poner lo siguiente le vamos a indicar yo quiero que el ancho sea del 50% ok y que además estén uno al costo del otro por otro lado le voy a indicar que tenga un padding de 15 píxeles pero como yo sé que el padding suma entonces acá le voy a poner box sizing y border box para que el párrafo no sume al ancho y tampoco al alto entonces grabamos aquí vamos a ver cómo va quedando esta página esta era inversiones acá me falta actualizar ahí está ahí están las dos cajas si ok entonces habría que ponerle solamente un color de fondo un poco diferente porque está con el color de fondo que le había puesto a container bien entonces como se vio pues ahí están las dos columnas pero ahí están las dos columnas pero las dos columnas están este en este color porque debido a que el float let pues está jalando el final de la caja que tenemos acá que se llama vamos a ver esta caja contiene inversiones con alto de 0 y por tanto no se ve el fondo blanco que debería verse que lo esté dando el container entonces qué vamos a hacer le vamos a indicar en lugar de usar un clear fix como o en la clase el atributo clear voz con una clase como si son en otros ejemplos lo que vamos a usar es indicarle que el contiene inversiones se comporte como una tabla de tal manera que estos dos elementos al crecer pues van a hacer que crezca contiene inversiones como ocurre una tabla así como en word por ello vamos a ir a la hoja de estilos y acá le voy a poner acá vamos a definir acá la clase content inversiones o el el id del objeto que se llama content inversiones y le vamos a poner acá display table que se comporte como una tabla entonces ponerle display table ya grabamos y vamos a previsualizarlo acá en el navegador utilizo y en cada lo que estamos viendo que ahora están los dos paralelos bien acá podríamos crear más etiquetas diva aplicarle más formatos más cositas pero en este caso lo que voy a hacer es simplemente ser el vínculo entre una página y la otra entonces para ello lo que voy a hacer es ir acá a la hoja al amigo de un fuente y decirle yo quiero vincular inversiones o sea el elemento esté acá que lo tengo acá arriba pero no estoy en index en index en index que vincular acá inversiones que es este elemento que está acá arriba lo quiero vincular con la página que sean inversiones por ello en el código acá inversiones le voy a indicar si es que estoy quiero vincular a la página de inversiones que como está en la misma carpeta pongo el nombre de la página inversiones punto 8 de miel si estuviera una subcarpeta tenía que poner el nombre de la subcarpeta bien entonces para ello ahora hacemos la prueba de esta página nos ubicamos en la parte de arriba siempre y cuando haya grabado bien si hago clic acá me manda la página de inversiones como es la que el congreso que estamos viendo bien entonces me mando a esta página y estamos viendo acá el contenido de inversiones y ahora yo tengo que retornar con este enlace inicio o también con este vínculo es todo pero estoy ahorita en la página de inversiones entonces yo lo que voy es en la página de inversiones ubico aquí tanto en inicio le digo yo quiero que inicio sin crear la página index index.html que es el nombre de nuestra página inicial pero no solamente inicio sino en el logo que acá le vamos a crear un hipervínculo ya href lo vinculamos acá a la página index también luego vamos a tener que cambiar el formato del logo porque si no va a adoptar la forma del logo por defecto si actualizo acá ahí está esto lo vamos a cambiar luego ahí está inicio le mando a inicio inversiones le mando a inicio hay un hipervínculo ese yo lo quiero vincular ese yo quiero cambiar su color le vamos a poner acá color que sea blanco que era el color que tenía inicialmente y que este text decoration a la hora de que no tenga ningún subrayado ok si bien ese subrayado está aparece en el estado over pero aunque no tenga no pero igual si yo le pongo en el a el a over en lugar de dar es decir al pasar el control mouse hacemos la prueba ya acá vamos a actualizar por si acaso ahí está apareciendo fondo blanco como se previo clic y ahora se vincula a la otra página bien entonces ya tenemos el vínculo acá y hemos trabajado con imágenes de fondo entonces vamos a poner acá un logo en la izquierda para ello eh pero un logo acá en la parte izquierda del 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 título para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente en el código en vamos a ver que nuestra en la carpeta que tengo yo acá tenemos acá una serie de logos que esto está en la carpeta de image le puse el nombre icono 4 icono 5 vamos a utilizar una de ellas por ejemplo el que dice icono 1 eso lo vamos a usar como logo si entonces para para de esa manera lo que vamos a hacer es le vamos a poner una imagen de fondo ya eh acá se me ocurre poner acá un background image background image lo voy a poner acá a mi a mi hipervínculo del logo y acá mediante la propiedad url le voy a asignar la dirección url lo que tengo que tener en cuenta acá es lo siguiente eh mi hoja estilo se encuentra en esta carpeta desde aquí le voy a indicar que tengo que salir de esta carpeta a entrar a la carpeta de image donde ahí está el archivo icono 1 .jpg entonces en la ubicación tengo que ponerle acá punto punto slash que es salir a la carpeta luego entro a la carpeta de image luego entro ahí a la carpeta que se llama o a referencia del archivo que se llama icono 1.jpg icono 1.png png ya punticoma y vamos a ver como aparece entonces vamos a actualizar acá ahí está ahí debe aparecer uy que paso acá vamos a chequear acá background image o rr image que es el nombre de la carpeta si y el nombre del archivo icono 1.png vamos a actualizar aquí está voy a chequear lo que ocurrió mmm en este caso eh por cierto el el que sería aplicado hiperínculo pero era en la página inversiones por eso es que acá no vemos el efecto entonces para que tenga el mismo comportamiento como hiperínculo si bien estamos en la página index le vamos a poner el enlace a href igual a y en este caso como no se va a enlazar a la página a la así mismo o sea como se va a hacer más bien así mismo le ponemos acá numeral ok esto es solamente para que tenga el aspecto de hiperínculo sí ok acá esto en la página pero acá esto está mal esto en la página eh index ya en la página index ahí está página index en este logo acá lo ponemos sí ok entonces ahora sí ya tiene el aspecto de hiperínculo si bien va a apuntar a la misma página para guardar una única unidad acá ahora sí podemos ver la imagen de fondo sí porque el formate era al hiperínculo no era el h2 o el h1 ¿no? entonces vemos que la imagen se repite entonces como ya habíamos visto anteriormente nosotros le podemos indicar que no se repita con la propiedad background repeat le voy a poner acá no repeat ok no es que le pongo acá no repeat lo que va a pasar el elemento no se repite pero le vamos a indicar que esto se rime un poco más hacia la derecha entonces acá eso lo vamos a hacer con un padding ok la imagen de fondo va a estar dentro del objeto pero el contenido se va a ir un poco más eh vamos a se va a mover más a la derecha y para eso le vamos a poner un padding por el lado izquierdo left ¿sí? de por ejemplo 80px lo pongo acá ok y vamos a ver cómo queda ahí está pero 80px pero considero que está un poco más arriba lo voy a poner hacia abajo o el medio por ahí utilizamos acá background position y acá me voy a poner acá este center ya eh simple posición horizontal le vamos a ver left y luego center entonces esto va quedando así ahora yo quiero que ese icono también sea el icono de mi página que va a ir acá arriba entonces acá le voy a poner en código fuente la parte de arriba le pongo acá el siguiente enlace así link o la siguiente referencia href 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 y le voy a indicar que dentro de la carpeta de image yo tengo acá el archivo icono 1.png ok ahora este elemento con red le voy a indicar que es un shortcut icon que es el icono lo que le llaman también fabricó actualizo acá y vamos a ver que en la parte de arriba aparece el icono que habíamos indicado bien de esa manera yo tengo los iconos luego lo que se me ocurre es que aquí tenemos que hacerle ya acá tenemos por ejemplo vamos a colocar dos iconos uno al costo del otro y lo vamos a hacer como imagen de fondo entonces para ello lo que voy a hacer es este elemento se llama esta cajita se llama mensaje acá está mensaje ok entonces vamos a ir con background position la misma lógica de hacer que hemos usado hace un rato asignarle posición a imágenes de fondo entonces acá el objeto se llama mensaje mensaje ok a ver mensaje ya vamos a verificar eso que aquí lo podemos chequear acá a ver se llama content o inversiones pero eso no es acá inversiones lo voy a cerrar y acá tenemos aquí mensaje ahí está acá mensaje y acá le vamos a poner lo siguiente básicamente vamos a poner lo mismo que hemos hecho acá arriba vamos en un background image le indicamos una posición y listo ya este país no lo vamos a poner bueno le vamos a indicar background image se va a llamar este caso icono 2 acá posición le vamos a poner de la izquierda que esté un 10% o sea se puede o 5% o sea se puede especificar el porcentaje y vertical siempre es horizontal y vertical 50% ok lo vamos acá lo utilizamos en este caso yo lo he indicado para el archivo que se llama icono 2 que sería icono 2.png que esté en la misma carpeta ok ahí está el icono listo pero yo quiero ahora hacerlo para el segundo icono entonces que hago acá le pongo acá coma y le pongo acá la siguiente ruta url no lo voy a copiar la ruta porque total es lo mismo le pongo acá la misma ruta y el archivo que quiero mostrar es icono 3 ok pero si yo lo dejo así nada más los 5 nos van a aparecer por uno encima del otro ahí se nota claramente pero entonces como hago para que aparezca en otra ubicación entonces esta propiedad no repeat se aplica a los dos este 5 y 50% se aplica a los dos yo quiero que solamente para el segundo elemento se aplique otros valores entonces coma y ahora le indico los parámetros de posición para el segundo elemento le pongo acá un 95% listo y tenemos los elementos si dos ubicaciones bien y tenemos acá los iconos y ahora por ejemplo se me ocurre que quiero ponerle acá un banner en la parte inferior para ello vamos a hacer lo siguiente acá yo tengo una carpeta que se llama banners acá la tengo una carpeta ya lista que se llama banner tenemos unas imágenes estas imágenes tienen de ancho 1920 x 540 ok son imágenes bastante delantes ya entonces yo las imágenes no las quiero cambiar de tamaño porque las puedo cambiar de tamaño con Photoshop para que tenga un ancho de 720 lo que pasa que más adelante esta página podría hacer que luego sea más ancha entonces la imagen me va a servir como es que hago esta este banner anime como es que coloco las imágenes bueno esto lo vamos a colocar acá al medio a ver lo vamos a colocar entre productos y esta zona de acá vamos a ir a la vista del código pero vamos a ir a la vista del código acá y acá le vamos a poner unas imágenes un slideshow y una galería bien primero vamos a empezar con este en todo caso un conjunto de fotos eso lo vamos a poner aquí en la parte de antes entre entre galería donde la zona que habíamos llamado galería y aquí entre galería y maincontent y maincontent aquí vamos a primero a colocar un poquito más arriba de repente sí un poco más arriba mejor vamos a ponerle entre presentación y maincontent aquí acá le vamos a poner adip id id igual a fotos acá le vamos a poner el class que les he indicado al inicio que ya he creado que se llama caja espacio que es una clase donde yo le he puesto un margen inferior y superior a un país superior e inferior fotos fotos sí fotos ok esperemos que no no tenga problemas con ningún otro elemento sí acá tengo una clase que se llama colfoto así que no hay ningún problema tiene que ser un nombre diferente si es un id bien entonces acá le vamos a poner un h2 vamos acá un título que se abre fotos y acá le vamos a colocar las imágenes ok ahora estas imágenes son pequeñas en este caso estoy haciendo un hiperínculo a una foto o sea estoy mostrando una foto acá voy a poner la propiedad alt igual así igual así ya bueno en este caso no voy a poner ningún valor en texto alternativo y la idea es que la foto se incule a sí misma pero como como archivo entonces acá tenemos ahre fotos foto1 y acá tenemos img foto foto1 bueno inicialmente lo que tenemos acá es por el img crc ¿no? estamos mostrando acá la foto pero por otro lado como se ha hecho el hiperínculo a la imagen acá eso lo tenemos con ahre fotos foto1 a la hora que yo lo visualicé en la página web lo que va a ocurrir es lo siguiente vamos a actualizar aquí hago clic en la foto y me muestra la misma foto que es lo que indica acá ok ahora esto lo vamos a reproducir varias veces unas 4 veces nada más aquí ok lo que pasa es que yo tengo ya en esa carpeta unos archivos con nombre foto1 foto2 foto3 foto4 ok en este caso le vamos a poner le vamos a este elemento lo vamos a controlar por una clase los elementos vamos a controlar por una clase acá una clase que se va a llamar este digamos contenedor foto2 contenedor foto1 es un nombre de clase que se empurra ponerle ya y esto lo va a indicar a los tres a los a los hiperínculos a los tres hiperínculos voy a poner ese nombre de contenedor foto1 ok acá aquí listo entonces ahora creo que voy a hacer acá con tener fotos el nombre de la clase en la hoja de estilos y luego acá junto con tener foto yo quiero que contiene el foto la caja tenga un ancho de la cuarta parte del ancho de mi página desde el objeto que lo contiene en este caso de un ancho del 25 por ciento listo entonces como tiene un ancho 25 por ciento esto debería de quedar ahora que vamos a previsualizar aquí coliso acá tenemos la imagen foto pero acá no estamos viendo cómo está quedando realmente ya que es lo que pasa donde o inspección del elemento 0 acá ahora tenemos foto ahí está el hipervínculo sí y en este caso lo que pasa es que la foto acá el contener foto tiene un ancho de menor sí pero el detalle es que la imagen hace que el objeto sea grande entonces que vamos a hacer acá le vamos a indicar porque acá me está indicando 25 por ciento si hablamos indicar que la imagen se adapte a la foto entonces la imagen está dentro de la foto la opción a todas las imágenes que están dentro de la foto que se que se adapten a ese con a ese a ese ancho entonces lo indica de la siguiente manera lo indica dentro de contener foto debe tener imágenes y mg que esas imágenes el ancho de cada una de las imágenes sea de la siguiente manera ancho 100 por ciento o sea que ocupen todo el ancho de su contenedor pero el alto que se determine de forma automática de tal forma que sea proporcional se lo voy a dar actualizar ya y en este caso vamos a asignarle a el contenedor foto la propiedad display blog porque para que le haga caso al ancho entonces como le hemos puesto display blog lo que va a pasar es que el ancho del objeto va a ser igual al ancho de la pantalla pero el 25 por ciento que es lo que estamos haciendo acá ya y las imágenes como le hemos puesto 100% se acomoda al contenedor o sea como el contenedor tiene este ancho no y cuando yo le ponga la imagen 100% se va a acomodar al objeto que lo contiene o sea por tener fotos ahora voy a ahorrar un momento vamos a actualizar acá y miren ahí está el contenedor realmente más pequeño pero la imagen este como no le hemos puesto un ancho pues hace que se agrande pero ahora que lo estoy poniendo la imagen que quiero que la imagen tenga el mismo ancho de su contenedor entonces ahora la imagen sea más pequeña porque el contenedor es más pequeño ahora lo que le vamos a indicar a estos elementos de acá que están uno de ojo de otro con el flow atlet que estén este uno al costo del otro acá lo tenemos ahora los elementos ahí está ok ahora acá había un margen el flat le ha jalado el objeto abajo entonces lo que vamos a hacer ahora es que esta caja que se llama fotos si eso lo podemos verificar aquí la caja se llama fotos le vamos a poner ahora que tenga un display block o un display table de tal forma de que éste no se deja la del objeto por el flat lef no le vamos a meter al display pero fotos es el nombre del objeto y acá le ponemos acá display block lo que es un display block lo que es un display table pero vamos a llamar display table se va a comportar como una tabla y por tanto ya no se deja afectar por el flat lef no que eso hacía que se que lo jale el objeto hacia arriba Ahora, también tenemos acá En el código fuente Acá tenemos lo siguiente Habíamos visto que la imagen Está vinculando Me permite vincular en este caso a la misma imagen Ahora, ¿eso por qué? Lo que pasa es que vamos a emplear ahora Un plugin en jQuery Ya que se llama Fancybox Este plugin Fancybox Lo encontramos en la página web de Fancybox.net Que es este de acá Cuando le hacemos clic en el enlace Que aparece acá arriba Acá nos dice cómo usar ese plugin Nos aparece un tutorial paso a paso Y aparte nos indica Qué es lo que tenemos que hacer Por ejemplo, el primer paso que tenemos que hacer Es descargarnos el plugin Entonces acá tenemos un botón que dice Un enlace que dice Download Descargamos el plugin Una vez que descargamos el plugin Viene con una serie de archivos acá Este no es el único plugin Existen varios plugins Pero este es uno bastante sencillo Y bastante popular Y si bien los plugins son diferentes A la hora de ser empleados Pero tienen algo en común Una, que usan una tecnología Que se llama jQuery Y otra, que su modo de empleo Es más o menos similar En el sentido de que uno tiene que Revisar la información Lo vamos a partir Lo vamos a desempaquetar Y este plugin Que lo tengo acá Conmigo esto Esto plugin viene con su documentación Que hay que leerla Ya Voy a copiar esta carpeta Lo pongo acá en mi escritorio En mi carpeta website Aquí lo voy a pegar Ya Ok Y acá le voy a poner el nombre Fancybox Listo Este plugin viene con una serie de carpetas Hay un archivo que se llama Source Acá viene con un archivo que se llama demo Ya En este caso Vamos a Trabajar con estos archivos Source ¿Por qué razón? Porque acá nos indica eso precisamente Cuando vamos acá A chequear los pasos Cómo trabajar con este plugin Nos dice Primero hay que vincularlo Añadir este código acá Que nos vincula a la librería jQuery Que está en internet Voy a copiar este código ¿Sí? Que aparece acá en instructions Y acá voy a ir a mi página web Arriba Le voy a hacer el enlace A ese archivo javascript Está en internet Listo Y está enlazado ya A mi archivo jQuery Que está en internet Luego donde dice Opcionalmente podemos Este Activarlo A este archivo javascript Javascript jjs O si no No En este caso no lo voy a hacer Y ahora hay que vincularnos Al archivo source Que está dentro de Fancybox Tanto un archivo de ojo de estilos Como un archivo javascript también Ya ahí está Css Y aquí dice js Entonces Más o menos el código es similar Entonces yo lo que voy a hacer Es voy a vincular Así Link Link Href Bueno en este caso Dreamweaver me ayuda acá Porque yo puedo vincularlo De esta manera ¿No? Acá voy acá Fancybox Vínculo en la carpeta Source Acá tengo el archivo de CSS Ahí está Aquí está Vamos a vincular REL Stylesheet Stylesheet Luego acá nos vinculamos Al javascript Script SRC En el que nos vinculamos Al javascript Que es este acá Cualquier de los dos realmente El fancy pack O el otro que dice jds es lo mismo Sino que El que dice pack Está empaquetado Para que no pese mucho Y hemos hecho los vínculos Que acá nos piden En el tutorial Que es este acá Luego acá Estas opciones Estas cosas son opcionales Acá nos dice Que deberíamos de vincular Las imágenes Ven acá Es el mismo escenario Que hemos hecho Las imágenes Que se vinculan A sí mismas En este caso Son dos imágenes Una grande Y una pequeña En este caso Yo estoy trabajando Con la misma imagen Solamente que la imagen La he reducido Recuerden que está más pequeña Ok El escenario se repite Y finalmente Nos indica acá Que hay que copiar este script Vamos a copiar este script Acá A nuestro código Y acá Nos indica lo siguiente Fíjense Punto fancybox Que dice Punto fancybox Acá nos indica Punto fancybox Quien es ese Recuerden Acá vemos que los Hipervínculos Tienen la clase fancybox Y a eso se refiere Y a esos elementos Le va a aplicar El efecto fancybox En nuestro caso Como se llama la clase Si chequeamos acá Nuestro código Nosotros A nuestros hipervínculos Le hemos puesto una clase Como se llama La bendita clase Vamos a chequearlo acá Nuestra clase Se llama Contenedor foto Entonces A contenedor foto Es el que hay que aplicarle El efecto del fancybox Voy acá arriba Ya Y le aplico El efecto de fancybox Otro vez chica Grabo Acá vamos acá La parte superior Actualizamos Hacemos la prueba Ahí está Si Solo que en este caso Creo que no lo he copiado Bien los enlaces Vamos a ver Verificar acá arriba O acá abajo Más bien Creo que los enlaces No estaba apuntando Todos estamos apuntando Foto 1 Vamos a cambiarlo Pues no Acá esto apunta a fotos Esto apunta a foto 3 Y esto apunta a foto 4 Listo Entonces acá Actualizo nuevamente Y acá tengo acá Clic Y me muestra Esta imagen Clic Otra imagen Y así Ok Pero hay unos botones De atrás y adelante Que usualmente aparecen Entonces Para ello De acuerdo al tutorial Que está en la web Que aquí está Me dice Bueno si yo quiero que ellos Trabajen como un grupo Entonces hay que ponerle En la propiedad rel La palabra group O realmente cualquier palabra Pero todos ellos Tienen que tener Ese mismo valor Por ejemplo Acá se me ocurre ponerle No rel group Sino rel Grupo O cualquier otra expresión Entonces Este valor Le pongo acá A todos los elementos Aquí está Aquí también lo tenemos Y aquí también lo tenemos Listo Actualizamos ahora Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Ahí está La primera imagen Segunda imagen Tercer imagen Cuarta imagen Incluso con animación De esa forma Estamos implementando Una animación Así como esta animación Se puede implementar Muchas animaciones En la página web Ok Ahora Nosotros estamos viendo Que estos elementos Están pasando por encima De la barra de arriba En esta barra de arriba También pudimos haber colocado El menú Simplemente ubicar Esos elementos En la parte superior O podemos colocar El elemento que se llama El elemento que se llama Son los icon web fonts Que tiene una clase Del fabricante Font o uso Bien Entonces lo que voy a hacer Aquí es A top content Que es el que Se ve afectado Le vamos a poner Le vamos a poner acá Una propiedad Que se llama Z index Z index Siempre que hay problemas De ese tipo Objetos que tapan otros Z index Le voy a poner Por ejemplo Un valor 100% Puede ser cualquier valor Puede ser 20.000 Por ejemplo Con tal de que No haya otro objeto Que tenga un valor mayor Que de O sea Si yo tengo 20.000 Para un objeto Y 20.000 Uno tiene otro objeto El que es 20.000 Uno trabaja Tapa el que es 20.000 Bien Ahí está Tenemos los elementos